Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Brenda, estás demandando a Ricardo. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Muy buenas tardes, doctora. Ricardo es aquí presente, es mi exesposo. Estoy tratando de que usted me ayude para que me otorgue una orden de alejamiento. Tenemos un hijo en común que tiene actualmente 15 años. Ok. Y nos lleva acosando desde que salió de prisión, después de que cumplió 5 años en prisión por narcotráfico de metanfetaminas. Tú sabes que eso es falso. Sabes que sí, es permiso. 5 años de prisión. No, yo no quiero hablar con el caballero. Pues mire, doctora, luego de 11 años de casada, ¿qué le parece que se descubre que el hombre aquí era narcotraficante y yo no sabía absolutamente nada? Tú sabes bien que estás mintiendo. Te puedes callar, te puedes callar, sí o no. Mira, Ricardo, escúchame. Deja que ella hable, deja que exprese la demanda a su manera. Luego tú me aclaras a mí, me explicas a mí tu punto de vista. Pero mantén la calma, ¿ok? Sí, escúchame, doctora. Bueno, pues mire, doctora, hace 5 años atrás, nosotros estábamos cenando en la mesa de nuestra casa, teníamos todo, era una familia estable, yo lo amaba, lo adoraba, ha sido el único hombre con quien he estado en mi vida desde mis 15 años. Resulta que de la nada, tocan la puerta, la policía, lo arrestan por alegado vínculo con el narcotráfico. Resulta que él se ganó 58 mil dólares en la lotería. ¿Antes del arresto? Antes del arresto. Se había ganado 58 mil dólares en la lotería. Y él le hizo un préstamo a un compañero de nosotros, que es el padrino del nene, que era su mejor amigo desde la infancia, para que invirtiera en unos negocios de transportación o cosas así. Como el hombre ya había trabajado en el negocio, pues confiábamos en él, él es un amigo de la familia. Yo precisamente lo consultamos como marido y mujer y yo estuve de acuerdo, pues porque lo vi como algo productivo y confié ciegamente en mi esposo. Resulta que todo se vino abajo. ¿El día del arresto? El día del arresto, pues porque obviamente yo descubro que es un narcotraficante. O sea, perdí mi trabajo porque tampoco querían que una empleada de una esposa de un narcotraficante y bla, bla, bla. Doctora, el hombre nos persigue desde que salió en todos lados. Pero es que no me lo metemos en la puerta. Espérate, pero tú cállate. No hables con mi hijita. Doctora, es que... No hables con ella. Ok. Lo arrestan esa noche. Pero ahí tiene que haber habido toda una investigación de lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Pues como él le prestó el dinero y vieron que la inversión venía desde su cuenta, vieron que hubo una vinculación entre que él era uno de los inversionistas de ese negocio. Pero ¿y tú hiciste algo? ¿Buscaste abogados? ¿Ayudaste? Yo intenté al principio. Ya me dejó en la cárcel encerrado. Cinco años me dejaste. Y mi vida se me... Resulta, doctora, que yo... Él me dio una contraseña para que verificara unos correos. En ese correo no había absolutamente nada. Sí, estaba ahí. No había nada. No había nada de ninguna prueba. Tú lo borraste. Yo no borré absolutamente nada. Porque él te dijo, entra aquí, que va a haber alguna... Algunas conversaciones. Ahí no había nada. Evidencia exculpatoria. Exacto, exacto. Y no había absolutamente nada. No había nada. Y él sigue culpándome a mí de decisiones que él tomó. ¿Y en qué momento te divorcias tú? A los 11 años después de que él lo meten preso. Ok. Y te quedaste, me imagino, con la casa matrimonial, con todo el niño, etc. Ok. Entonces, él sale de prisión y va a buscar a su hijo, me imagino, para verlo. Claro. Pero mi hijo no lo quiere ver, por todo lo que pasó. Yo no veo que tú le tengas miedo a él. No, yo no le tengo miedo a él, pero a mi hijo sí. Lamentablemente... Él dio una inversión a un negocio de una persona que era el que estaba involucrada, por lo que yo entendí, que es el padrino del nene. ¿Dónde está el padrino del nene? Pregúntele a él. ¿Dónde está? Él está preso. A él lo metieron preso. Por eso precisamente que estoy aquí, porque a él lo metieron preso. Bueno, ok. Doctora, pero la presa es horrible en mí. ¿Me puede explicar lo que ella me está diciendo? Mi hijo está traumatizado, no lo quiere. Porque tú estás en contra de lo que ella me dice. Totalmente. A los dos meses, casi tres, es que surge lo del arresto. Ok. Pues toda la cosa. Me meten preso. Yo la llamo. El mundo se me vino abajo. Ok, tú la llamas. Ok, escúchame. El mundo se nos vino abajo del completo. ¿Y qué le dices tú a ella? Yo la llamo y le digo, mira, entra, te voy a dar la clave de mi email, porque ahí está toda la comunicación que yo he tenido con Fabián, del negocio y toda la cosa. En esas conversaciones se nota claramente que yo no tengo nada que ver con narcotráfico, ni droga, ni nada. Simplemente que yo soy un inversionista de su compañía. Ok. Le digo, cuando vayas a entrar al email, puedes encontrarte unas cositas que no te van a gustar. Cuando tú le dices a ella, ahí vas a encontrar evidencia exculpatoria para el juicio criminal, pero vas a encontrar otras cosas que no te gustan. ¿De qué hablabas? Doctora, lo que pasa es que yo soy gay. Yo soy gay y Fabián era mi pareja. Y toda la vida me engañó. Bueno, espérate un momento. Con el padrino y el juicio padrino. Tú te denominas como gay, pero yo te denomino como bisexual. Bisexual. Porque si tú has tenido la capacidad de llevar simultáneamente una relación matrimonial con ella, donde hay un hijo, y esto es simultáneo, estabas teniendo relación con Fabián, eso en cualquier libro te hace bisexual. Mi relación con ella surgió en un momento de mi vida que yo estaba confundido, pues porque vengo de una familia machista puertorriqueña, que el tema gay es totalmente... Ok. Entonces, ¿tú le dijiste a ella lo que iba a encontrar ahí adentro? No, no le dije. Lo más cómodo para él. ¿Qué te dice ella a ti cuando te vuelve a hablar? Pasan tres días que no sé nada de ella, y ella llega toda transformada como en un demonio, que me insultó, me dio, ¿qué no me dijo esa mujer? Después me dice como que esta es la última vez que tú me vas a ver a mí, esta es la última vez que vas a ver al nene, que esta es la última vez que vas a ver a Ricardito, no te queremos en nuestras vidas. Yo quiero hablar con el nene, pero yo quiero que ustedes se mantengan lo más neutral que puedan. no formen un escándalo, por favor. Pasemos al nene, que se llama Ricardito. Todo lo que has provocado tú. Lo que provocaste es tú. No, lo que... Ahora te callas la boca. Hola Ricardito, ven acá, salúdame. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Qué te pasa? Me siento mal por todo el sufrimiento que el que dice ser mi padre le hizo pasar a mi madre y las burlas que sufrí en la escuela. ¿De qué se burlaban a ti en la escuela? A ver, cuéntame esa parte. Que si él era un narcotraficante, ¿cómo yo no tenía cosas caras? Posiblemente porque no era narcotraficante. O sea, hay personas que se ven involucradas con otras personas en negocios y no lo son. Ahora, yo lo que no entiendo es esto. Ese señor es tu papá, es obviamente tu papá. Ustedes se parecen. Ese es tu papá. Y yo no entiendo como un chico de tu edad no quiere darle una oportunidad a su padre. No quiero, yo no quiero hablar con él. ¿Pero por qué? No quiero. Pero de alguna razón, yo quiero entenderte. ¿Te puedo enseñar algo? Sí, me puedes enseñar algo, seguro. ¿Cómo yo voy a hablar con una persona? Esas son las noticias de cuando me cogieron preso. Ya. Déjeme hablar con él. ¿Cómo yo voy a hablar con una persona? ¿Qué hace estas cosas? A ver. Por culpa tuya, él sigue con eso en la mente de narcotraficante. Eso es algo que nunca se olvida. ¿Pero y este quién es? ¿Quién es este? ¿Este es tu papá? Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo no nos vamos a enterar, él? Con ese transformer. ¿Y de dónde tú sacaste este? ¿Esas fotos estaban en los emails? Dime que ella dice que nunca vio. Tu mamá compartió esto. Esas fotos fueron en una discoteca y te las tomaron a ti rampleteando en cosas de que... ¡Es una fiesta! ¡Que fuimos a ti amigo! ¡Oye! no 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 eso no se hace eso no se hace como tu te atreves a echarme la culpa me destruiste en la vida me destruiste en la vida ya basta ya ya esas fotos estaban atadas a los correos electrónicos que tú le pediste a ella pásame al hombre especialista en computadoras y todo ese tipo de cosas por favor y al doctor leal y todo eso yo no puedo creer tú compartiste eso con tu hijo claro que lo compartió esas cosas no se comparten esas cosas no se comparten con los hijos ¿y cómo le contestaba todas las preguntas? no, ¿tú sabes cómo? poco a poco y de acuerdo a la edad de él y sin hacerlo sufrir a él y sin hacerlo sufrir porque lo está haciendo sufrir porque éste sigue siendo su padre y tú lo que hiciste fue desprestigiar la imagen del padre con el hijo yo lo adoro doctora pues yo no sé qué tipo de amor tienes tú y él lo sufrió no lo sé no lo entiendo y yo no sufrí cinco años de la cárcel por culpato no lo entiendo ¿quién se pone en mis zapatos? bájate, bájate ya bájate ¿quién se pone en mis zapatos? cálmate bájate ok un hijo preguntando todos los días cada vez que me veía llorando ok preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas que había miles de respuestas apropiadas para su edad yo le tenía que mentir este señor Galindo usted es investigador de delitos cibernéticos ¿correcto? sí doctora ¿se pueden recuperar correos electrónicos que están borrados? regularmente lo que sucede es que cuando los correos se borran puede ser que permanezcan adentro del buzón de basura que el correo tiene adentro por un periodo de 30 días después de esos 30 días puede ser que el correo adentro de los servidores que tiene la compañía que maneja ese correo puede estar ahí hasta por un periodo de 6 meses pero después de ese periodo de 6 meses regularmente eso está borrado completamente ahora doctor hay compañías hoy en día yo sé que en las cortes cuando se hace el descubrimiento famoso la mayoría se hace a través de electrónica te mandan a buscar todos tus dispositivos todos tus aparatos electrónicos se los llevan y ellos rebuscan por todo sitio así es lo que pasa que en este caso la obligación era del abogado de defensa de recuperar esta evidencia exculpatoria claro entonces ni la corte ni el fiscal tiene la obligación de encontrar la evidencia no la pueden ignorar si existe ahora bien ella realmente intervino con una investigación criminal ella destruyó evidencia exculpatoria a favor de eso eso es un crimen si obstrucción de justicia es altamente castigado y también interfirió en una investigación donde verdaderamente pudo haber demorado que se haga justicia bueno no y destruyó destruyó la evidencia que lo exculpaba él de los cargos que le habían puesto exactamente ok doctora menéndez este problema de niños que están involucrados en la vida desordenada y loca que llevan sus padres o en las circunstancias malas porque él hizo una inversión normal pensando que era legal y resultó que su amigo era un bandido correcto ok y entonces aparte de eso aparte de esa parte eso no importa ok y entonces los niños se ven involucrados y la madre a ti no te importa dice que ella no sabía qué hacer tenía que responderle las preguntas pero más allá de eso le da fotos al niño de la doble vida del padre en realidad ella no responde a ninguna pregunta ella lo que hace es que le pone más duda a la mente del niño todo es doctora por una persona que siente un dolor lo convierte en ira lo convierte en odio y en venganza y por manejarlo mal se convierte en una venganza y en una cosa destructiva para todos en la familia y especialmente para el niño correcto aquí había causa probable para abrir una investigación contra ella sin dudas alguna doctora lo que el problema es que ha pasado 5 años y los límites los estatutos de límite creo que ya ha expirado el código de limitación es lo que pasa empieza a correr en el momento en que se descubre se descubre la posible ilegalidad por lo tanto pudiéramos argumentar que ese tiempo paró hasta el momento que se descubre la posible ilegalidad y también en un caso de conspiración hay que demostrar que el conspirador tuvo conocimiento de la ilegalidad o sea que estos correos eran cruciales para demostrar la inocencia de este hombre yo voy a contactar al fiscal en este caso en Puerto Rico para dejarle saber que aquí se ha descubierto yo creo que se ha descubierto claramente porque ese niño tenía fotos que estaban atadas al correo electrónico que ella borró y entonces si ellos tienen el deseo de investigar y de detenerla a ella y de hacer lo que tenga que hacer bueno ¿qué visita recibió este hombre con su hijo en corte cuando te divorciaste? ninguna porque él estaba preso tú no has vuelto a la corte para ver si la corte te establece derechos de visita si ya está corriendo todo eso porque yo quiero restablecer la relación de padre con mi hijo yo te voy a dar contacto con tu hijo con un terapista dos o tres veces a la semana lo que determine el terapista y yo no voy a emitir una orden de alejamiento pero no vayas más a la casa de ella no seas tan mala aprende a ser madura y aprende ante todo a ser madre yo tengo mucho dolor no pues ¿sabes qué? tu dolor si yo lo reconozco tu dolor no puede caer sobre tu hijo desafortunadamente en ese momento tenía mucha pues ahora vas a tener que remendar muchas cosas he dicho caso cerrado sea corteja ande con cuidado edúquese lo más que pueda respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias aplausos 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 Gracias.